Es constante el colapso de la red de alcantarillado en el exterior del mercado La Palma. En lo que va de la semana, se ha registrado dos veces el mismo problema. No solo se ven perjudicados los propios comerciantes de este centro de abastos, sino también trabajadores de la Municipalidad Provincial de Ica que laboran cerca al lugar. La situación del aniego ya viene sucediendo ya repentinamente desde el año pasado. Parece que las instalaciones del mercado es una cosa que no la han hecho como debe ser. Y digamos el día lunes amaneció con el aniego, lo desatoraron. Ayer miércoles limpiecito, hoy día que vengan a hacer unos trámites, encuentro también nuevamente el... ¿Mal aspecto acá para las personas que vienen a hacer la coma? Aparte del mal aspecto es el olor nauseamante que hace, que da, que bota. ¿Las autoridades no han venido, no se han apersonado acá, los representantes de la pista? No, me imagino que, como le digo, ayer amaneció limpio. Me imagino que el día martes en la tarde habrán hecho la limpieza. Pero hoy día, hasta el momento no han llegado. Hasta el momento no han llegado nadie. Caballero, usted vemos que tiene un poco de dificultad poder laborar en estas condiciones por el aniego. Mire, usted está viendo cómo está este charco de desagüe. Este aquí no es la primera vez. En esta semana es la segunda vez. En una semana ya van dos veces a toro. Dos veces con esta. Nosotros no podemos... ¿Trabajamos hoy a la frente? No. No podemos ir a trabajar porque... El mar es nauseabundo. El mar es nauseabundo. Ardela, es nauseabundo. Ahora ya no sale solamente el agua, ¿no? Sale con pequeños residuos. ¿Qué solución le dan los trabajadores de Mapica cuando han llegado ya hace días? No, ya se van a desatorarlo y nuevamente se van. Es momentánea, nada más esta solución. Más antes habían cambiado, como usted ve ahí, habían cambiado tuberías, creo. Pero sigue el problema. ¿Qué es lo que se requiere en todo caso? ¿Qué trabajo deben hacer? Bueno, eso lo tienen que ver los mismos técnicos, porque si yo le digo, eso lo tienen que ver los técnicos, ¿no? Hay gente del mercado. Pero nosotros tenemos necesidad de que ya no suceda esto. Que ya no suceda porque nos está afectando la salud, pues, ¿no? ¿Cuál cree que sea la causa de este atoro, señor? Simplemente, a mi entender, uno, los canales de desagüe no están bien elaborados, son antiguos. Y otro, pues, el descuido de los comerciantes que preparan comidas. ¿Hasta el momento no se ha personado ningún trabajador de la empresa en Mapica? No, todavía, todavía. ¿Han llamado, han hecho el llamado? Sí, hemos hecho el llamado, hemos ido a la promotorología de la municipalidad. Les ha comunicado, inclusive a los comerciantes, les pusieron multa, pero hasta el momento no se interesa o no tienen capacidad o hay un desinterés. También puede ser de que una total negligencia y eso no está muy bien. Porque esto afecta no solamente a los trabajadores que están acá, sino también a la comunidad en general. Lamentable es la situación que en pleno centro de Ica se vea este tipo de situaciones como son los atoros, ¿no? Ustedes lo están viendo. ¿Vamos a continuar laborando en las oficinas? Señorita, mire, conforme avanza la hora, el sol hace que esto de aquí salga, con el sol salga un olor más fétido. Entonces ya no nos permite ya estar trabajando ahí. El día lunes hemos resistido hasta donde se ha podido, pero ahora parece que no vamos a seguir trabajando porque, ¿cómo vamos a trabajar con este olor? Ahí dentro de la oficina que llega, es fuerte el olor de dentro. No es la primera vez, ya son reiteradas veces lo que sucede ya. El fuerte olor de las aguas hervidas obligó a los trabajadores a interrumpir sus labores, que por la inclemencia del sol, el lugar se convierte en un verdadero foco infeccioso. El fuerte olor de las aguas hervidas obligó a los trabajadores a interrumpir sus labores,